Oye socio, sale a comprarlo, capea, ¿lo viste? Que está en la calle, el 19. ¡Estos son Yagi y Maki! Baby, ven a mí, quiero darte amor, amarte sin fin. Baby, ven a mí, oh baby, oh baby. Baby, ven a mí, quiero darte amor, amarte sin fin. Baby, ven a mí, oh baby, oh baby. Ven, ven, bebe, bebe, ven, bebe, te quiero tener. Ven, ven, bebe, bebe, ven, bebe, te quiero tener. A tu lado todo es positivo, ven a mí que tú me mantienes vivo. Yo no hago cartas, pero a ti te escribo, ya ves que por ti estoy decidido. Ven aquí, baby, yo te lo pido, no esperes a femero que yo soy tu cupido. Yo no soy tu amor prohibido, te lo has oído, fui yo el elegido. Baby, ven a mí, quiero darte amor, amarte sin fin. Baby, ven a mí, oh baby, oh baby. Baby, tú, baby, ven a mí, quiero darte amor, amarte sin fin. Baby, ven a mí, oh baby, oh baby. Baby, tengo mucho que ofrecerte, muchas cosas voy a darte. Un pasaje a las estrellas, una voz sin ataduras. Una dama, en todo el sentido de la palabra que me llama, mandaré a compartir en su almohada. Desorientado, su aroma lo percibo en todos lados. Dime qué opinas, baby, si juntos nos quedamos. Un ramo de flores, te esperan en tu cama. Un libro de poemas, del hombre que te ama. Un millón de besos, de amantes que reclaman. Dos cuerpos, una noche, de seres que se aman. Baby, ven a mí, quiero darte amor, amarte sin fin. Baby, ven a mí, oh baby, oh baby. Baby, ven a mí, quiero darte amor, amarte sin fin. Baby, ven a mí, oh baby, oh baby.